La vida, la casa de soltera Que se fue la vida, mi hija de esa vida Mi hija de la vida, tu me da lo que yo cuida Que pasa como un caco, una roma Me importa, ahí voy a atentar No hay nada más que una, que no me va a tirar Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!